Hola, bienvenidos a un nuevo video. La morena y la güera, las gemelas. No, no somos gemelas, pero sí nos parecemos mucho. Entonces, hoy es el día de las madres y las queremos felicitar a todas las mamás del mundo mundial. Espero que se la estén pasando divinamente o se la hayan pasado si bien en este video después. Muy bien, el día de hoy le compramos unos regalitos a mi mamá y la vamos a grabar abriendo sus regalos. Entonces, quédense para mirar el resto del video. No olviden suscribirse, por favor. Y que tengan un bonito día. Entonces, mi mamá va a abrir sus regalos del día de las madres. ¿Qué es eso? Santa Claus. ¿Eso es Mariana? No, no, mío. Oh, let's go. Let's go. $10,000. Let's go. Let's go. Vamos a hacer aplausos de cangrejo porque no podemos. No podemos aplaudir. Let's go. Se va a ir al casino, no es cierto. De Las Vegas. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Quieres unas tijeras? ¿Quieres unas tijeras? No, no, no. Esa es la luz. Ahí va. Let's go Ya lo quebraste I told you they're like king Let's go Let's go It's our price I recommend that you don't break the box a lot Usually you break the box, but in this case, don't break it You can't even open it with your nails Ma'am, why are you wearing nails, ma'am, if you can't use them Ma'am Well open it Do you want to open it? Oh yes Mood Mood A rosary, so you cry Right? Let's go Prendelo de abajo Let's go Una flor para otra flor Let's go De la vecina Let's go Let's go Let's go Let's go She likes it Let's go Let's go She likes it Let's go Let's go And then we have balloons for days Oh my goodness, I can't with her Oh my goodness, I can't with her Dile to everyone everyone who sees her Happy Mood Happy Mood Day for Mood Happy Mood ндay for the siempre ä Go Bye Bye.